Música La verdad es que una noche hermosa, el clima está precioso para estar disfrutando y bueno, el marco de público es muy importante, la Comisión de Asuntos Económicos de la Parroquia sigue con refacciones en el interior del templo y es necesario hacer eventos para juntar dinero y bueno, esto es lo que nos convoca esta noche. Así que bueno, la verdad que la gente está comentando que la comida está riquísima, el clima está lindo así que una linda noche en Susana. La gente de Susana tiene la particularidad de acompañar por lo general a cada evento que se desarrolla aquí en la localidad y hoy por supuesto no fue la excepción. Contanos de qué se tratan las refacciones que hay que hacer en la parroquia. Nosotros arrancamos el año pasado haciendo la hora de recalce del campanario porque se había producido un hundimiento. A partir de ahí, una vez que se terminó la hora de recalce, realmente la iglesia en sí había quedado en muy malas condiciones, con rajaduras y demás, así que estamos encarando toda la obra en el interior. Obviamente ahí por ser un edificio viejo hay mucha humedad y demás, entonces bueno, se está tratando de encarar una obra grande. Nuestras parroquias son edificios históricos y muy grandes, lo que implica mucho dinero. Así que bueno, en esta cena todo lo que se recaude por supuesto va a ser destinado ahí. Y contanos qué cantidad de tarjetas vendieron para esta noche. Mirá, faltaron pocas tarjetas para llegar a 300. Así que la verdad que estamos muy contentos porque son tiempos difíciles, hay eventos en muchos lados, acá a la Redonda. La comisión de parroquia realmente siempre convoca gente, la gente sabe que atendemos bien, que se come rico, y bueno, eso es un atractivo importante. Lo último, Julieta. ¿Qué cantidad de dinero aproximado es lo que están necesitando para poder concretar definitivamente la obra? Y seguramente estaremos rondando en los 250.000 pesos. Si bien no tenemos todos los presupuestos terminados, porque se va avanzando, pero más o menos estaremos en ese monto. Ahora, a las dos, a la marcha, a la marcha, arriba. Ahora, 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 sacudiendo toda, a la derecha, arriba. La verdad que es una manera de compartir y aportar a lo que significa la obra, ¿no? Tiene una manera de encontrarse, la gente se encuentra, y al mismo tiempo nos ayuda a nosotros a que la obra siga su cometido, o sea, alcanzar el objetivo deseado. ¿Cómo está hoy la parroquia? Con muchas necesidades. ¿Todavía? Claro, se va haciendo por partes. La idea es, generalmente, todo el edificio arreglarlo. Está muy deteriorado. Y es una pena porque es un patrimonio histórico. La verdad que es el lugar de la fe, de los primeros inmigrantes, donde la fe se celebra, donde las familias participan. Tiene que tener un lugar digno, y es el lugar de Dios. ¿Y cómo está la comunidad parroquial? Ahora sí le pregunto por el aspecto humano. Bien, dentro de las realidades que estamos viviendo hoy, que sabemos que culturalmente la fe se va como, digamos, menguando. Es la misma cultura que va como, digamos, se va disipando. Pero bueno, todavía son lugares que se mantienen las raíces de la fe cristiana. Claro, paralelamente, pareciera que cuando la situación se complica, vuelve a aparecer la fe, ¿no? Casi como una búsqueda de algo mágico. En definitiva, es la búsqueda del hombre, ¿no? El hombre, en lo más profundo de su ser, busca a Dios. Nada más que a veces lo busca por caminos distintos, pero cuando a veces suceden estos acontecimientos que son difíciles, complejos, es cuando más se adhieren, de cierta manera, ¿no? Y lo que tiene que hacer la iglesia pastoralmente es ayudar a descubrir al verdadero Dios y no dejarlo. Gracias por ver el video.